¿Qué es la película de Cienema 25 Televisión? No no solo de películas de la historia como tal, sino vamos a hablar de curiosidades y anécdotas de las mejores películas que podríamos llegar a ver en el día de hoy. Les doy el sobreaviso porque seguramente todos ustedes ya lo conocen. Pedro del Río, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido. De Pedro a Pedro. De Pedro a Pedro, Tocayo. El mejor, yo diría que, conocedor de todo tipo de películas que se han estrenado, se siguen estrenando y se hicieron hace un montón de años atrás. Bueno, muchas gracias. Y tú el mejor amigo, lógicamente. Muchas gracias. Bueno, hablemos de curiosidades, porque vemos una película y los primeros fotogramas, ya sabemos si aquella película es buena o es mala, si es Metro Golden Mayor o no lo es. Hay películas que, en vez de ser el logotipo de la productora, los primeros momentos, sintonía de la banda sonora, y dices, esto es una obra maestra. Esto es una obra maestra. Vamos a hablar de las películas que han sido obras maestras, pero desde el punto de vista de las curiosidades, de lo que la gente no lo sabe, nunca ha visto, y no ha parado a contar. Y de aquellos actores. Y de aquellos actores. Y de aquellos actores. Porque hay actores que han tenido relación incluso con personajes del momento, Hitler y Carl Gable, por ejemplo. Por ejemplo, aunque parezca realmente increíble. Porque, bueno, Carl Gable, me imagino que lo primero que le viene a la memoria es lo que el viento se llevó, Mogambo, yo qué sé, películas, San Francisco, películas legendarias. Pues bien, este actor conocido en Hollywood como El Rey, resulta que estaba casado con una actriz que se llamaba Carol Lombard. Una actriz guapa, simpática, de hecho, incluso podía haber sido modelo. Bueno, desgraciadamente, esta actriz falleció en el año 1942 a consecuencia de un accidente de aviación cuando ella regresaba de participar en espectáculos solidarios para promocionar bonos de guerra para ayudar a los soldados norteamericanos que entonces estaban combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, incluso el presidente de aquella época, Franklin Delano Roosevelt, le concedió la medalla a la libertad a título póstumo. Pues bien, dicen que Clark Gable, totalmente atormentado por la muerte de su esposa, rápidamente se alistó en el ejército, concretamente en la aviación, y participó en varias misiones militares de guerra en territorio enemigo contra los alemanes. ¿Como piloto? No, creo que estaba en la tripulación. No sé si pilotaba o no. Muy bien, muy bien. La anécdota viene porque resulta que cuando Adolf Hitler se enteró, seguramente por los noticiarios de la época, que su actor favorito estaba en Europa, tan cerca de él, y combatiendo contra él, dicen que ofreció una gran recompensa de dinero al soldado alemán que lo capturase vivo. Igual le quería pedir un autógrafo, Pedro. Es muy posible. Es posible. Es muy posible, es muy posible. Bueno, estamos hablando de un personaje que hizo, lo del viento se llevó. Lo del viento se llevó. Lo del viento se llevó. En el 39. Red Butler, personaje mítico. Personaje mítico. Pero vamos un poco, vamos a venirnos a nuestra época casi. Más para acá, más para acá, más para acá. James Bond, por ejemplo. James Bond. Sean Connery, ¿no? Sean Connery, uno de los mejores. Eso ya hay quien lo cuestiona, ¿no? Pero bueno, los que somos más nostálgicos, identificamos a James Bond más como Sean Connery, aunque evidentemente ha habido unos cuantos ya. Porque el primer James Bond, ¿qué fue? ¿Semón Templer? No, él fue el segundo. Bueno, de hecho fue el tercero. Lo que pasa es que hubo un segundo fallido. Un actor, modelo australiano, se llama George Lazenby, que digamos que bajó tanto el nivel que rápidamente hubo que recontratar y pagarle a Sean Connery lo que él quisiera. ¿Y a ese Sean Connery haciendo James Bond? Creo que se metió en un apérito tremendo. Bueno, él se ha metido en fregaos tremendos, pero la cuarta película de la saga de James Bond, se titulaba Operación Trueno, resulta que tenía alguna película espectacular, claro, con unos efectos especiales increíbles, que de hecho consiguió el Oscar a los efectos especiales. Pues bien, resulta que era una secuencia, se tenía que desarrollar de noche y Sean Connery tenía que meterse en una piscina llena de tiburones, pero de tiburones de verdad, de prácticamente tres metros de largo y se tenía que meter él en persona, no ningún doble. Él tenía dobles. Pero aquí no, aquí tenía que ser él. Y lógicamente Sean Connery dijo, sí, hombre, ahora mismo, ¿no? Y el director le dijo, no, tranquilo, el director Terence Young, un hombre con un gran sentido del humor, tranquilo, Sean, que vamos a comprar unas planchas de plexiglas que son transparentes, las pondremos en medio de la piscina, tú estarás en un lado, los tiburones en el otro, pero parecerá que estaréis juntos, eso quedará fantástico. Claro. Lo que el director no le dijo a Sean Connery fue que hicieron cortos de planchas de plexiglas y que se quedaron aproximadamente dos metros de piscina por tapar al final. Y exactamente por ahí se coló un tiburón y eso se puede ver perfectamente cualquier espectador, eso lo tiene que poner en su DVD o en Blu-ray, la película Operación Trueno, y ahí está la secuencia donde Sean Connery se encuentra de morros con un tiburón, solo hay que mirar la cara de Sean Connery para darse cuenta que el susto que se llevó fue de órdago, de hecho, qué suerte que el tiburón imaginemos que había cenado, por eso pasó de largo, pero el susto a Sean Connery no se lo quita a nadie. Dice él, dijo, que salió tan rápido de la piscina que casi salió seco de la fricción del aire. Bueno, saben ustedes que, por ejemplo, en España se rodó 55 días en Pekín, una macro película, ¿no? Superproducción. Superproducción, en Madrid además concretamente. Las Rozas. En Las Rozas. Muy cerca de Madrid. Muy cerca, al lado de Majadón de Compañía. Bueno, pues hay anécdotas sobre esa película. Bueno, te podría decir que hay anécdotas que son como más conocidas, esta es de cosecha propia. Sí. Lo que pasa es que yo un día viendo la película, claro, hay algunos planos, algunas secuencias en que dices, calma, para ser esto Pekín, yo veo pocos chinos auténticos. Porque hay un plano que empiezas a mirar, si ves un par de chinos de verdad allí delante, pero detrás tú ves caras como mucho más... Europeas. No sé, igual de Vallecas, Leganés, de por allí cerca, ¿no? Dice, para ser esto Pekín, yo veo pocos chinos. Es curioso que una película titulada 55 días en Pekín padezca escasete de chinos. Claro. Que yo imagino que en aquella época, pues... Claro. No habían tantos por aquí. Claro, claro. Curiosamente, esta película tiene otra anécdota más que está relacionada con una de las protagonistas de la película, Abba Garner, que además, en esa secuencia, la secuencia que contiene la anécdota a explicar, participaba, compartía pantalla con Charlton Heston y un doctor que era el que la estaba atendiendo en el hospital. En aquel momento, Abba Garner, pues, estaba agonizando en el hospital y cualquiera viendo la película, pues, dice, caramba, qué buena actuación de Abba Garner, la pobre mujer balbuceando, estaba agonizando, ya se le iba a la cabeza, apenas podía hablar. Y claro, dices, qué bien actuaba Abba Garner, ¿verdad? Abba Garner llevaba una trompa como un piano, tan grande, tan grande, que el director, Nicolas Ray, dijo, vamos a hacer que muera y así ya lo terminamos. Cambien el guión, por favor. Y entonces ya fallece allí, que no estaba en el guión. La hicieron ya que se muriese en esa secuencia porque la trompa que llevaba no daba para más. Es decir, esto es Actors Studio, más auténtico imposible. Tremendo, tremendo. Bueno, tenemos más anécdotas y más curiosidades de grandes superproducciones. Por ejemplo, podríamos hablar de manías también. ¿De? Manías, no anécdotas, manías que algún actor se ha llevado a la tumba. Errol Flynn, por ejemplo, se llevó una manía tremenda, ¿no? Bueno, Errol Flynn, la manía más grande que tenía era que empinaba el codo demasiado. Sí. Y entonces, pues, bebía mucho whisky, mucho vodka. El hombre le gustaba la aventura en el cine. De hecho, era un personaje increíble, gran calavera de Hollywood, gran bebedor. Hasta tal punto, gran bebedor, que en su testamento, últimas voluntades, dejó escrito que quería que lo enterrasen junto a seis botellas de vodka. O sea, tú imagínate, Pedro, está enterrado en Los Ángeles, que algún día, por las circunstancias que se nos... Vamos, esto nos sobrepasan, algún día abran la tumba y ahí estén las seis botellas de vodka vacías. Ya directamente vamos a la parte del sobrenatural. Del sobrenatural del misterio. Y tendríamos que cambiar de programa, ¿verdad? Bueno, sí, si tenemos que cambiar de personaje, tendríamos que hablar, si hablamos de temas sobrenaturales, de Christopher Lee, ¿no?, porque hay muchas anécdotas de Christopher Lee. Sí, pero una de las más graciosas, y esta también es de cosecha propia, en parte, bueno, tíos que Christopher Lee se hizo famoso por interpretar en el cine personajes clásicos del cine que antiguamente había hecho famosa la productora, la Universal. Aquí lo cito para la Hammer inglesa, Drácula, el monstruo de Frankenstein, la momia, Fu Manchu, sobre todo a Drácula, creo que es el actor que más veces ha interpretado el personaje de Drácula. Sin embargo, lo tuvimos por aquí en España varias veces, pero una vez interpretando un personaje en una película del oeste, en un Spaghetti Western, aquí en Almería. ¿Qué me dices? O sea, tú te imaginas de Christopher Lee en una película del oeste, absolutamente kafkiano. Sin dientes, además. Piensa que este tío, me imagino que impresionaba tenerlo cerco 1,95. Igual ahí arriba faltaba el oxígeno, es posible. Pues bien, seguramente la gente de la zona por donde él rodó la película ya sabían quién era él. Por eso, según contó él mismo, cuando se cruzaba con según quién, la gente se santiguaba. Claro, ¿recordaban? Este tío es Drácula, ¿no? Este tío es Drácula, claro. Yo de alguna forma los entiendo, Pedro, porque vale que la película era del oeste, pero Drácula es Drácula. Y aquí, junto al pack del Winchester 73 y el Colt 45, había que adjuntar la ristra de ajo, la taca, la crucifijo, el agua bendita, el pack del profesor Van Helsing. Está bien, está bien. Bueno, pues vamos a dejar a Drácula aparte y nos vamos a pedirle a los reyes magos, posiblemente a Baltasar, que nos hable de la película Ben-Hur, porque al mago Baltasar, en esa superproducción, algo le pasó. Hay una anécdota muy buena. Eso es tremendo. Yo todavía no lo entiendo esto. Claro, tú ves la película. Cuando empieza la película, hay una panorámica increíble, nostálgica, de un pesebre auténtico con los tres reyes magos llegando a adorar al niño, ¿no? Tú ya te los imaginas. Allí tenemos la imagen, Merchor, Gaspar y Baltasar. Sí, sí. Vale. Resulta que secuencias después, representa que han pasado años, cuando Judá Ben-Hur, Charlton Heston, regresa a Judea, se encuentra con uno de los reyes magos. Y claro, cuando tú lo ves, un abuelo de teta sonrosada, pelo blanco, afable, bueno, encantador, tú dices, este tío es Melchor Fijo. Ahí lo tenemos en pantalla. El actor Finlay Curry. Y si no es Gaspar, seguro que va a ser Baltasar. Cuando se presentan, es Baltasar de Alejandría. Y dices, Baltasar, pero no era Baltasar el negro. Y digo yo, tanto costaba darle un poquito de uva, maquillarlo un poquito, darle un poquito de color. Y luego quizás dices, claro, es que en Estados Unidos no están tan puestos con el tema de reyes magos. Allí ya sabemos que van con la competencia. Papá Noel es el que entrega los regalos. Históricamente, piensan que en Estados Unidos ya han cometido rebalones antológicos con la cultura popular de nuestro país en concreto y con la geografía. Por ejemplo, yo vi una película titulada Orgullo y Pasión, una película famosa con Frank Sinatra y creo que era Carigrán, donde hay un plano donde se desarrolla durante la guerra de la independencia española y las tropas francesas están ocupando Ávila. Y allí está el cuartel general y tienen un mapa de España. Bien, ese mapa de España que vemos en el cuartel general empieza en Galicia y acaba en Salamanca. Pero el río que pasa por Orense no es el Miño, es el Duero. ¡Ole tus narices! Y luego la película Misión Imposible, segunda parte, hay una secuencia que se desarrolla en Sevilla. Pues bien, en Sevilla celebran el pacto completo Las Fallas, los San Fermines y la Semana Santa. Todo junto allí, ¿no? Sí, sí, dices, hijo mío, vais mal, ¿eh? Pedro del Río es un gran director de producción porque conoce no solamente el medio radio sino también el medio televisión y el medio cine donde también ha producido sus cosas, ¿verdad? Además de sus propias películas para el canal de televisión. Pedro del Río, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer que nos traigas anécdotas, curiosidades de estas superproducciones que no distinguimos cuando vemos la película. No estamos tan al quite como lo estás tú. Bueno, yo quizá me fijo demasiado. A veces encuentro incluso pifias en los anuncios de la tele y esto sí que es grave. Gracias, Pedro del Río. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Adiós. Hasta la vista. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.